...muerto, que es un cataléptico y que aquí, hace seis meses, nos reígan el muerto. No es normalmente el muerto de la vida, pero también quiero decir una cosa, ¿cuándo hacer las apunturas de este sistema de salud? Cuando lo vemos en el Congreso de la República, pero con el voto de todos los senadores y representantes a la Cámara, de cualquier partido que baste al modelo de salud, que vaya a este país, lo queremos ver en este país. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señor Jaramillo! Resulta ahora, en campaña electoral, que muchos políticos, a costa de la salud de los colombianos, quieran sacar provecho. Yo los invito a ustedes a que sean veores, a que sean garantes, que aquellos que van a pedirles el voto a ustedes, efectivamente, pasen por el indiviniento de esta reforma. Ahí es donde está la verdadera confianza, la verdadera credibilidad. Doctor Jaramillo, nadie va a usted, el movimiento político mira, liderará con usted, acompañará una acción popular, en caso de que esta reforma no recibe lo que nosotros estamos pensando. Y escuchen esto, escuchen esto, importante es que no solamente salgamos a protestar, sino que hagamos seguimiento de las discusiones, de las proposiciones, porque allí hay intereses, allí hay quienes se han nucleado, allí hay manos oscuras que no quieren que esto cambie, pero la fuerza, la voluntad, la solidaridad, el derecho a la justicia, va a hacer que este gobierno escuche y no destapar, que damos la ley actual del sistema de salud. Gracias y todos invitados a la asistencia. ¡El vuelco no reviva! ¡Esto es lo que tenemos que gritar! ¡Pero la academia también nos acompaña! ¡Y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional está acá! ¡El doctor Marte! ¡Papá, un buen aplauso para la Universidad Nacional!